Aprendizaje Servicio Solidario, una estrategia de vinculación. Gracias a la Iniciativa UNOS, María Rosa Tapia, miembro fundadora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario de la Argentina, estuvo en Apuce y nos compartió sus conocimientos al respecto. En realidad, el aprendizaje de Servicio Solidario, nosotros decimos que surge en general de iniciativas de docentes comprometidos que buscan realmente generar aprendizajes significativos en sus alumnos y no darle espalda a la comunidad. Al contrario, integrar las necesidades reales y sentidas de una comunidad como objeto de estudio, como iniciativa para una investigación, como para motivar a los estudiantes también para que ellos vean que a partir del aprendizaje ellos pueden dar una respuesta concreta a esa necesidad real y sentida en la comunidad y ser ellos protagonistas del cambio que se puede generar en la comunidad.